Los talibanes gremiales afiliados al MAS lucieron hoy sus rostros. Después de que se generó una polémica por la presencia en la marcha del MAS de personas encapuchadas, denominadas talibanes gremiales, estos mismos decidieron identificarse. Yo no tengo miedo de sacarme esta capucha, señores. ¡Bravo! ¡Bien, doctor Gremial, compañeros! ¡Bravo! Y nosotros, yo, mi persona y aquí todos nuestros compañeros, le brindamos nuestro apoyo absoluto al presidente Evo Morales Ayma en las próximas reelecciones que vienen. Talibán significa un emblema que uno da su vida por su trabajo, que nosotros lo hemos hecho. Y la verdad, vamos a seguir nosotros trabajando, pero ahora, como hemos dicho transparentemente, mostrando la cara, pero no nos vamos a dar atrás. Así que cualquier cosa vamos a estar convocando igual a la prensa, pero ya sacándonos nuestra capucha. ¡Bravo! Además, pidieron disculpas y señalaron de que se enmascararon porque temían a represalias. Así que por eso, hermanos, pedimos disculpas y machucamos, maltratamos a alguien con nuestra forma de marchar. Pero les pedimos disculpas, pero ahora sí, de cara limpia, estamos aquí. El máximo dirigente de los gremiales aseguró de que este tipo de personas seguirán apoyando el proceso de cambio, pero sin máscaras. Son gente de mercado de la Feria Barolindo que han dado la cara y van a seguir dando la cara. Hoy día, la conferencia de prensa es para que ustedes vean que estamos dando la cara sin capucha. Es por eso que queremos aclarar a todo el pueblo cruceño. La oposición parlamentaria, respecto a todo ello, esto dijo. Porque ellos son los que se están escondiendo detrás de estos grupos para confrontar, generar zozobra y el día de mañana poner orden, como lo hicieron con Fidel Surco. Aquí la historia se quiere repetir y el gobierno quiere seguir administrando el poder a partir de la confrontación. El diputado del MAS, Edgar Montaño, también se pronunció asegurando de que van a pedir que estas personas no vuelvan a encapucharse para evitar dañar la imagen del MAS.